El Modo Carrera Es un gran equipo Empezamos con un empate frente a la Roma Mal Sinceramente empezamos mal en la Liga Un empate contra la Roma no es un buen resultado Fuera de casa si lo habría sido En casa no En casa el resultado es malo Y nos perjudica Nos perjudica claramente Porque si el objetivo es acabar El objetivo que marca el juego Es ganar la Liga Ese objetivo evidentemente es imposible Los objetivos no están aquí A ver cuando me entero Los objetivos están aquí Lo que decía, que el objetivo de la directiva Es ganar la Liga Cosa que es imposible Es que no es una opción que nos podamos plantear Es algo que nos tenemos que olvidar ya Entonces el objetivo que yo me marco Y que yo creo que nos tenemos que marcar Para esta temporada es Acabar entre los tres primeros Si es posible No se si lo conseguiremos La verdad Tenemos plantilla para ello No estoy seguro Sinceramente No estoy seguro El Nápoles tiene muy buena plantilla El Inter la tiene La Roma Ayuve evidentemente Hay rivales Hay rivales y Dependerá de los enfrentamientos directos Yo creo Y hemos empezado mal En un enfrentamiento directo contra la Roma Empatar en casa No es bueno Evidentemente Y ahora vamos contra Cagliari Fuera de casa Y de nuevo con el equipo titular Evidentemente Vamos a ver que tal Suso marca gol Venga 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 bien Joder bien venga A ver si Alexis marca Que Alexis madre mía La lio en Europa Joao Pedro empata para Cagliari No para de salir de esa mierda tío De verdad Lo que tengo Mira voy a quitarlo Voy a desenchufarlo Tengo el mando cargando Y no se que le pasa a la play Que cada vez que pongo el mando a cargar la lía Marca Alexis el 1-2 Suso falla un penalti Suso 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 Mal 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 Muy mal Muy mal Muy mal Fatal 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 Dos partidos y todavía no hemos ganado Fatal Fatal Comienzo malísimo Comienzo malísimo Y con un empate con el Cagliari que me ha marcado yo Pedro me ha marcado el otro que no lo conoce ni su padre Y Suso ha fallado un penalti Y Suso ha fallado un penalti con 1-2 Suso ha fallado un penalti con 1-2 No, no, así no Así evidentemente no Así evidentemente no No, no vamos a conseguir nada Partido contra Polonia Clasificación para... Para Eurocopa, imagino Pero no, no, no Es que así... Así vamos muy mal, eh Así no Así no Así vamos fatal Así vamos fatal No, es que... Es que ya... Ya... Ya no podemos hacer nada, tío Ya... A ver... Tampoco tenemos que decir que no podemos hacer nada Porque mirad la Superliga Mundial, ¿no? Empezamos fatal Empezamos en décimos Y acabamos segundos, ¿no? Y porque el Villarreal se puso con más de 100 puntos, ¿no? Que fue una locura Pero yo quedé cerca de los 100 puntos también, ¿no? Eh... Todo es remontable Llevamos una jornada solo Pero... Tío, comenzar así Comenzar así es muy malo, tío Comenzar así es muy malo Bueno, le he dado rápido evidentemente Porque estábamos ya 3-0 Y vamos a ganar el partido Hemos ganado 4-0 con Bélgica Y era un partido que deberíamos ganar Y... Y lo hemos ganado, vaya No hay más Pero, eh... No, no me termina de convencer el comienzo de temporada Sinceramente no me convence nada No me convence nada Con un empate con la Roma en casa No empate ahora contra el Cagliari Con un fallo de Suso con 1-2 Un fallo de penalti Con 1-2, como digo, eh... No, no empezamos bien, tío No empezamos nada bien No... No estamos teniendo un buen comienzo, eh Tampoco al Nors-Jaeland este Pues tampoco le ganamos el partido de vuelta Ganamos el partido de ida, bien Pero el de vuelta empatamos también, eh De momento fuera no hemos ganado nada Y en casa con la Roma ya hemos pinchado también No estamos en nuestro mejor momento, es evidente Eh... Noventa de valoración de manager No sé por qué tengo esa valoración Dios, en la temporada pasada Estuvieron a punto de echarme Al final no me echaron Y esta temporada Tampoco voy a cumplir el objetivo Porque es imposible ganar la Liga con el Milán Eso yo creo que la directiva tiene que recapacitar un poco Y tiene que darse cuenta de que es imposible ganar Es que... Si me piden clasificarme para la Champions Y no lo consigo ¿Cómo se os ocurre pedirme ahora que gane la Liga? Se les ha ido... Se les ha ido la cabeza como se le ha ido ahora a Irlanda del Norte Oye... FIFA y eSports ¿Queréis dejar de beneficiar al equipo de casa de esta manera tan brutal? Es que a Irlanda del Norte ni se le acerca en potencial a Bélgica Madre mía, madre mía, cómo estamos Antes de Cagliari igual Antes de Cagliari igual Yo no me he quejado porque... Es lo de siempre, ¿no? Pero... Me parece brutal también lo de Cagliari Pues nada, estamos décimos Estamos décimos y tenemos una oferta por Baka Pues vale 19 millones dice ahí Pues 19 millones voy a pedir Ni un euro más, ni un euro menos A ver si sacamos a Baka y en el mercado de invierno podemos hacer algo No sé, la verdad Vamos a... Ponerlo aquí, 19 millones, tío Ya está, 19 A ver, Conte, Conte, vamos mal, eh, vamos mal 18, 800 Vale, ya está Era tan difícil, Conte, subir un poco ¿Ves que no? ¿Ves que no? Pues nada, seguimos, 92, valoración de manager No sé por qué sigue subiéndome si estamos mal No lo sé, no lo sé No tengo ni idea Partido contra Bologna Después el Rosenborg El Europa League Y después la Juve En Liga, y fuera Que también os digo, si tengo partido el jueves Podría haber puesto el lunes este, ¿no? Bueno, el lunes parece que no hay Liga, no lo sé Eh... Vale, pues... No sé, ¿qué vamos a hacer? Eh... Titulares contra el... No sé No sé, no sé qué voy a hacer Yo creo que contra Bologna pueden jugar los suplentes Y después los titulares meterse estos dos seguidos, tío Vamos a intentar hacer eso, ¿vale? Primer partido que va a jugar el equipo suplente, si no me equivoco Bueno, jugaron contra el... Norte Island ese de... De la clasificación de... De la previa del Europa League, ¿no? Pero primer partido de Liga que juegan Y a ver si consiguen la primera victoria Porque llevamos dos partidos y dos empates A ver si a la tercera... ¡Uff! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Minuto 2 marca destro Toma, así, para empezar Toma ahí, fuerte, duro Bueno Aquí seguimos esperando la primera victoria de Liga Marca vaca ¡Y marca Palacio! ¡Venga! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Vamos! Y lo que me jode es que sigue poniendo ahí... 92 de valoración de manager Y después hago un temporadón Con el PSG o con el Madrid Y me ponen una valoración de mierda Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada A lo mejor lo de la valoración de manager quiere decir que... Que yo lo estoy haciendo bien pero que el equipo no está respondiendo No lo sé No lo sé No sé muy bien qué quiere decir eso Pero es que hemos perdido en casa con el Bolonia Con gol en el minuto 88 De Palacio Pues nada Dos puntos en tres partidos de Liga ¿Podríamos empezar mejor? Yo creo que no Yo creo que no podríamos empezar mejor Que va Para nada Estamos teniendo un comienzo espectacular Con estos comienzos evidentemente Si vamos a poder luchar por la Liga Así sí Pero es que... Esto no termina aquí Es que el problema es que no termina aquí esto Es que llevamos tres partidos en Liga Y dos puntos Y jugamos ahora contra la Juve Es que el problema es ese Me estoy poniendo malísimo de verdad eh Partido contra el Rosenborg y la Europa League Vamos a luchar por la Europa League Por lo menos, ¿no? No lo sé ¿Ganaremos al Rosenborg? No lo sé No tengo nada claro Llevamos una victoria En cinco partidos oficiales No sé si vamos a ganar al Rosenborg No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Llevamos una victoria Y contra el Nors Jaland ese Es un equipo malísimo En toda la temporada Eso es todo lo que llevamos en esta temporada Una victoria En cinco partidos Ha marcado Alexis Pero yo no me fío, no me fío Marca a Andres Silva Andres Silva Podrías haber marcado antes Marca a Velotti Andres Silva Podrías haber marcado antes Y no habríamos perdido Contra Cagliari Eh Andres Silva Tres a cero Vamos al Rosenborg Ni me voy a alegrar Bueno, sí Vamos a alegrarnos Porque hemos ganado en Europa Y en Europa aspiramos a cosas importantes Madre mía Pero es que no soy el único que ha tenido un comienzo de mierda Por lo que veo El Nápoles tres puntos El Inter también dos puntos Pero no soy el único con un comienzo de mierda Aún así Ya estoy A cinco puntos de la Juve Que de cinco puntos No es mucho cinco puntos Pero es que llevamos tres partidos Tío Es que llevamos tres partidos Tío Y ya me sacan cinco puntos Cinco puntos el tercero, eh Que es la Juve A la que nos enfrentamos ahora Je Que esto no ha acabado aquí Vaca vendido Venga, Vaca o fuera Vaca que parecía que aparecía Que aparecía antes para salvarnos Pero al final no ha salvado nada Porque hemos perdido Con ese gol en el 88 Que bien, que bien todo, eh Que bien, que guay Que divertido Partido contra la Juve Venga Vamos a disfrutar del partido Venga, vamos a... No sé, no sé que vamos, la verdad Vamos a intentar conseguir el tercer punto en Liga Venga, vamos Todo lo que podríamos haber conseguido La primera jornada con una victoria Podemos conseguirlo ahora En la cuarta jornada Con tres empates Y una derrota Porque sí Yo creo que no aspiramos a más de un empate En este partido Marca Bonaventura No os vengáis arriba Marca Belotti Bueno, ya sí Ya sí Bueno, ya con dos goles Ya sí nos podemos venir un poco arriba Oye, oye, 0-2 La Juve no marca Y si la Juve no marca Vamos a ganar el partido Madre mía, yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada ¿Cómo... ¿Cómo podemos pasar? Es que... Es que no lo entiendo Liga Es que no entiendo nada Es que no entiendo nada No entiendo este juego No entiendo este juego ¿Cómo podemos pasar? De empatar con la Roma Empatar con el Cagliari Y perder contra la Bologna en casa A ganarle ahora a la Juve En su campo 0-2 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, espérate Que es que el Bologna Está a un nivel espectacular Que ha ganado también al Inter Y como en el 86 Parece que al Bologna Le está gustando ganar en los últimos minutos Y es que el Napoli se ha vuelto a perder también Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa hasta la temporada en el Calcio? Madre mía, todos los equipos Se han chetado al máximo No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No tengo ni idea de lo que ha pasado De verdad Pero ahora de repente ganamos a la Juve en su campo Yo daba por hecho que perdíamos Es que después del comienzo que hemos tenido Es que yo creo que todos dábamos por hecho Que íbamos a perder contra la Juve Pero no, no hemos perdido Hemos ganado la Juve Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Pero vamos a seguir ganando partidos O al menos intentándolo Y ya... Ya algo ocurrirá El Bologna que quiere fichar a la Padula Pfff, bueno Bueno Eh... El Bologna No sé yo si... Si debería venderle yo a un jugador barato al Bologna Después de la que me... Después de la que me ha liado antes Le voy a poner lo mismo que le he puesto al otro equipo, ¿vale? Porque a ver... Sí que es verdad que el Bologna me ha jodido Sí que es verdad que el Bologna está en muy buen momento Sí que es verdad que al Bologna la Padula le va a venir muy bien Pero también es verdad que a mí la Padula me sobra Tengo que venderlo Y para una oferta que me llega no me voy a poner a hacer tonto y... Espero que me rechacen, ¿vale? Eh... Venga, se lo dejamos al mismo precio que se lo dejamos al Mainz en su momento Y veremos si se concreta en este momento el traspaso o... O no O vuelve a rechazar a la Padula con la tontería No lo sé Partido contra Benevento Benevento es un equipo flojo Es un equipo flojo Vale, lo recalco por si al juego no le ha quedado claro Un equipo flojo es un equipo al que deberíamos ganar Nos enfrentamos después al Austria de Viena y al Genova Bueno, al Genova, al Genova, lo que sea Eh... vale Eh... estoy pensando en los suplentes Yo creo en los titulares y campeón No me fío de los suplentes, se han perdido tantos en casa contra la Bologna No sé yo si van a ganar Benevento Mira, pero tampoco podemos ir así Tampoco podemos ir así Mmm... Porque es que si no confío con los suplentes contra el Benevento No voy a confiar contra ningún equipo, así que voy a ponerlos ahora y ya está Locatelli marca ¿Veis? Esto es lo que tendrían que haber hecho antes Marcar un gol rápido No que ese gol rápido lo ha marcado la Bologna ¿Y qué ha pasado? Que la Bologna ha metido un gol en el 2 y en el 88 2 más 88, 90 Que son los minutos de un partido Y diréis, ¿qué tiene que ver esto? No tiene nada que ver, pero... Es un dato, ¿no? Es un dato, ha metido nada más empezar y ha metido nada más terminar Madre mía, madre mía, CERABOLO ¿Quién es CERABOLO? Que la iba liando CERABOLO en el 81 ¿Quién es CERABOLO? Con un jugador menos el Benevento ¿Quién es CERABOLO que la iba liando? Madre mía, de mi vida, por favor Pero este sufrimiento, tío, ¿esto qué es, tío? ¿Qué nos está costando ganar un partido o una locura, tío? Primer partido que ganamos en casa En Liga, evidentemente Porque hemos ganado ya en Europa League al Rosenborg Y al otro equipo, la clasificación en la previa Ya el ADS Eh... Bueno, vale, primera victoria en casa en Liga Bueno, vamos dando pasos hacia adelante, ¿no? Hemos ganado a la Juve Hemos ganado al Rosenborg Hemos ganado a este equipo Llevamos tres victorias seguidas Oye, en un momento hemos cambiado todo, ¿eh? En un momento ha cambiado todo Bueno, no cambia la clasificación en Liga Que sigue siendo una mierda Pero bueno, la podemos ir mejorando Siete mensajes ¿Por qué tenemos tantos mensajes, tío? Eh... Bueno, sí, los ojeadores lo miraré yo después Porque paso ahora mismo de perder tiempo con eso Eh... Y ya está, venga, la Austria es bien Es el siguiente rival Y es un rival que ha perdido contra el Hamburgo Pero que ahora juega en casa A Padula ha vendido al... Al Bolonia, ¿eh? Me ha interesado el proyecto Ha visto que el Bolonia me ha ganado a mí Que está ganando partidos Que está... Supongo que estará más arriba que yo Porque ha ganado dos partidos Bueno... No sé cómo estará el Bolonia Pero bueno... Le ha tenido que llamar la atención a... A la Padula y se va a ir Vale, estamos sacando jugadores que sobran del equipo Eso es bueno Pero ya los podríamos haber sacado en el mercado de verano Antes de empezar la temporada En fin... Austria-Viena Equipo titular Y... Y... Y a la aventura Porque fuera de casa hemos ganado... A Juve Es que hemos ganado a Juve, tío El Austria-Viena No tiene comparación con la Juve Si... Si nos... Si nos basamos en esa regla de tres Deberíamos ganar a Austria-Viena ¿Qué pasa? Que esto no entiende de reglas de tres ni de nada Esto es totalmente random, tío Es que parece que siguen unos patrones Pero no De repente deja de seguirlos Lo que sabemos es una cosa Beneficio al equipo de casa Sabemos otra El... 90% de partidos que acaban en penaltis Los gana el equipo de casa Y sabemos que... Existen los goles dobles Como ese que ha habido ahí Que nos da el empate Pues nada... Ha habido un gol doble en el 74 Y empatamos contra la Austria-Viena No lo entiendo el empate Somos mejores que la Austria-Viena Clarísimamente Y no entiendo el empate Pero... No me puedo quejar tampoco Porque el primer gol de ese gol doble Lo había mercado de la Austria-Viena En fin... Es lo que hay ahora mismo Estamos lo menos Hemos subido un poco Hemos subido un poco El Inter no ha ganado aún Y el Ápolis ha ganado un partido de 5 Y ha perdido 4 No está siendo... Está siendo una temporada rara, eh Está siendo una temporada rara De Bolonia que está ahora mismo Con los mismos puntos que nosotros Pues míralo Ahí está jodiendo Ahí está jodiendo el Bolonia Y nosotros que estamos ahora mismo Con 8 puntos A 2 del tercero Pero realmente tampoco estamos tan lejos, eh No estamos tan lejos, tío Hemos pinchado en 3 partidos de 5 Pero estamos a 2 puntos del tercero La temporada está siendo un poco rara, eh El Calcio está siendo un poco raro, eh Es que está siendo un poco... Bueno, un poco bastante Eh... Bueno, la convocatoria yo creo que se va a quedar así Y nosotros que nos enfrentamos a Genoa fuera de casa Este partido, históricamente, es perdido siempre ¿Vale? Este partido siempre se pierde Siempre se pierde, tío Este partido... Yo no sé si ha ganado alguna vez al Genoa en su campo A mí no me suena A mí no me suena haber ganado jamás en la vida A este equipo en su campo, la verdad Si acaso lo habrá hecho una vez No sé, este es un partido que... Que está siempre destinado a la derrota Genoa en casa es imparable De verdad, es un equipo imparable en casa Y no sé por qué Sinceramente, no... No tengo ni idea de por qué Este equipo en casa... Es invencible Marca Bonaventura y al minuto expulsan a Gentilelli Venga, Marca Bonaventura otro gol Gentiletti, joder 0-2 nos hemos puesto con un doblete de Bonaventura Y parece que vamos a romper... La maldición del Genoa, tío Vamos a romper la maldita maldición del Genoa, tío Oye, pues... Pues no sé qué decir Es que no sé qué decir Es que estoy sin palabras Empezamos el episodio como una mierda, tío Y acabamos así Acabamos ganándole a la Juve Ganándole al Rosenborg Ganándole... La industria de Viena no lo hemos ganado No lo hemos ganado al Benevento Y no hemos ganado ahora también a... Al Genoa en su campo, tío Que esto es un partido que históricamente siempre se pierde Pues no entiendo el cambio radical que hemos dado de un partido a otro Hemos pasado de perder en casa contra el Bologna A ganar Ganar, ganar Aquí hemos empatado Un empate raro Y aquí hemos vuelto a ganar contra el Genoa En fin Se puede decir que hemos acabado bien Vamos a avanzar un poco, vamos a llegar a... A los partidos de selecciones, lo vamos a hacer Y vamos a seguir con lo nuestro Partido contra Rusia Partido contra Rusia, vamos a ver si podemos hacer algún cambio, sí Yo creo que para el primer partido contra Rusia podemos jugar así Y para el siguiente cambiar algo La derrota de antes contra Irlanda del Norte Me ha jodido bastante Lo he entendido muy bien esa derrota contra Irlanda del Norte, tío Es el factor casa Es el factor de jugar en casa, tío Es que clarísimamente Irlanda del Norte es lo que he dicho, tío, antes No tiene potencial, tío Es que no tiene potencial Es que no tiene ningún potencial comparado con Bélgica Pero bueno Tiu ha marcado para Rusia Lukaku marca para nosotros Después de Mertens y Hazard Hazard falla ahora un penalti Y con 3 a 1 nos vamos Hazard se lesiona, espero que sea leve Espero que sea leve esa lesión de Hazard Vamos a hacer el entrenamiento Falta uno, no sé quién es No tengo ni idea de quién es, pero falta uno Vamos a ver a quién puedo poner aquí Estoy mirando, tío, estoy mirando No sé quién poner aquí No, es que no sé quién poner aquí Vamos a poner a los jugadores de filial 62 Villalba Bueno, Villalba Bueno, Villalba ¿Qué edad tiene Villalba? Pues nada, no puedo ver nada que tiene Villalba Tendrá entre 15 y 18 Oye, pues Villalba pinta bien, eh 62 de media ya Calabria 80 Bastante bien también en Calabria Y mal, 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 mal el juego en general, tío Mal el juego en general, tío Qué locura de episodio, tío Qué locura de episodio, de verdad Guarnone Perfecto por Guarnone, mira Pues si Guarnone se va uno que nos quitamos encima, tío Guarnone, al que ya le aceptamos una sesión en su momento Pero la rechazó La rechazó, no entiendo muy bien por qué los jugadores rechazan las sesiones este año No lo entiendo, de verdad Tío, si eres un jugador de 63 y media, que clarísimamente necesitas minutos Porque rechazas la sesión, tío, eres tonto No, 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 en serio Es tonto 50-50 Y esto va a acabar Como todos sabemos En un 60-40 60-40 ¿Se está lagueando el FIFA? Se estaba lagueando, eh Se estaba lagueando el FIFA No sé si se habrá notado en el... No sé si se habrá notado en el vídeo Pero se estaba lagueando Tres días de elección Torgan Hazard Vale, me da igual Y partido contra Noruega Venga, vamos a hacer el partido contra Noruega Y acabamos ya el episodio ¿Algún cambio? Se podría hacer algún cambio Pero un poco... Yo creo que la convocatoria está clara Yo creo que la convocatoria está clara No es como la selección española, ¿vale? Donde hay bastantes... Donde elegir, ¿no? Aquí la convocatoria está clara Y el once Yo diría que también, ¿no? Podríamos hacer algún cambio, ¿no? Para probar a otros jugadores Pero... Yo creo que está todo muy claro, tío Yo creo que no... No habría que hacer nada Voy a poner a Dembélé así Por hacer algún cambio, básicamente Y ya está, tío No... No hay que tocar mucho, la verdad En la selección... En la selección belga Vamos a jugar contra Noruega Noruega que gana 2-4-1 Irlanda del Norte Madre mía Qué locura Qué locura, tío Irlanda del Norte después nos gana a nosotros, tío Brutal Noruega con Odega Toma, es que es decir Odegaard y marca gol Es que... No se puede abrir la boca Es que no se puede abrir la boca, tío Ha entrado Tielemans Entra Vermael, eh Y marca otro gol Noruega Pues nada, pues si perdemos cada vez que juguemos fuera Al final no me clasifico con Bélgica para la Eurocopa Esto es increíble, de verdad No entiendo nada en este juego No entiendo nada, de verdad Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejar un like Y de verdad que... Que nos vemos en la próxima, tío Nos vemos en la próxima Adiós Adiós